En Clínica Clever Salud, contamos con los mamógrafos más modernos de la región, que le dan a usted la seguridad de un diagnóstico certero del cáncer de mambo. A su vez, en el examen provoca la menor compresión mamaria en un tiempo mínimo, lo que disminuye la molestia de este examen. Venga a atenderse con nosotros. Estamos a su servicio. Estamos en Cáceres 630. Clever Salud.